En esta presentación, calcularemos el OASDI o la seguridad social. Actualmente estamos aquí en el registro de nóminas. Lo que vemos en el registro de nómina hasta ahora son nuestros dos empleados. Hemos llegado a las ganancias totales aquí, y ahora estamos listos para echar un vistazo a OASDI. Así que estos van a ser los dos empleados. Voy a desplazarme hacia atrás. No podemos ver los nombres de Bill y Pam, pero vamos a desplazarnos por aquí para poder concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos. Así que tenemos las ganancias totales de nuestros dos empleados. Necesitamos saber cuáles son los salarios de OASDI, que normalmente son los mismos, pero podrían diferir si alguien alcanza este tope, que estamos diciendo para este problema es de 128, 400 que probablemente subirá, por lo general, de año en año. Pero si conocemos el tope, el concepto será el mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber, ¿alguien alcanzó el tope? Al ver estos dos números, dices, bueno, no, nadie alcanzó el tope allí. Eso es mucho menos que aquí. Pero obviamente lo que estamos haciendo aquí es tratar de averiguar si alcanzaron el límite hasta este punto en el tiempo. Esto solo muestra un periodo de pago. Y entonces, lo que tenemos que hacer es pagar el periodo 40 es ir a través de sus registros y decir, ¿está bien, dónde están? Desde el año hasta la fecha, ¿cuánto han ganado en lo que va del año? Así es como tenemos que determinar si han alcanzado o no el tope. Para hacer eso, iremos a los registros de ganancias, vamos a ir a la pestaña registros de ganancias, y vamos a desplazarnos hasta la parte superior, y estoy buscando que este sea BOSMED. Ahora, no parece que vayan a tener un problema aquí en función de los ingresos de BIL, así que si nos desplazamos hacia abajo hasta el final de esto, estamos en el periodo de pago antes del periodo de pago 40 antes de hacer esto, no cerca de las ganancias totales o las ganancias del seguro social ni cerca del tope. Así que nos vemos bien allí. Si seguimos desplazándonos hacia abajo hasta ahora, estamos en Yudi, por cierto. Opa, ni nos desplazamos hacia abajo, vemos que podríamos tener un problema aquí, y aquí es donde realmente vamos a tener, así que tenemos que asegurarnos de que estamos antes de este cálculo. Antes de la semana en la que estamos. Si miramos el total, suma 125, 535, así que la pregunta entonces es, es la diferencia para llevarnos a donde necesitamos estar, o al tope de 128, 400 MAI menos los 125, 535, es decir, 2,865, eso es menos que si eso, si eso es menos que los salarios de OASDI, que suele ser, porque es 3,118, entonces tenemos que usar el menor de los dos. Y si usamos ese 65 de 2008 nos llevará hasta el tope, y no podemos ir más allá del tope. Ese será el punto. Así que para ella, vamos a usar este 65 de 2008 en lugar de los salarios normales. Así que si volvemos aquí, sabemos que este es el que realmente tenemos que cuidar, porque ese es el que más gana aquí, y va a ser en 2865, y nótese, de nuevo, que realmente no se puede decir en el registro de nómina. Es por eso que debe vincularlo al informe de ganancias. Y si no lo hacemos, terminaremos pagando demasiado a la seguridad social. Por lo tanto, cuando llegue el momento de facturar no va a ser un problema alcanzar ese límite, sin embargo, podría haber una diferencia entre las ganancias totales y también el OASDI. En cuanto a si hay un plan de cafetería, y para este problema, vamos a decir que son 250 para el plan de cafetería. Así que vamos a decir que esto es igual a las ganancias totales menos las 250 del plan de cafetería. Así que ese va a ser su salario. Si sumamos esto, luego la suma total y sumamos eso, vamos a obtener 3003, 7150, está bien, entonces vamos a calcular los impuestos sobre ello. Ahora lo voy a hacer por aquí, porque a veces es útil verlo verticalmente. Así es como lo haría, lo introduciríamos en una calculadora. Así es como probablemente quieras hacerlo en un problema, es tener un cálculo vertical. Así que voy a calcular la parte del empleador y del empleado, para que podamos tener una idea del hecho de que hay una parte del empleador y del empleado. Así que lo que vamos a hacer es tomar los salarios, y yo también voy a tomar el total esta vez. Y eso quiere enfatizar el hecho de que, debido a que es una tasa impositiva fija, podemos tomar el total o podemos tomar la suma de los impuestos para los individuos. Eso es lo bonito, la belleza de un impuesto fijo, Así que vamos a tomar este total, solo diré, igual a ese total, y luego lo multiplicaremos por la tasa, que es 6.2% o el .062, 6.2%, luego lo multiplicaremos. Así que voy a llevar esto a la columna de afuera. Es igual a este total multiplicado por el 6.2% que nos da el 20903, y luego haremos lo mismo con la parte del empleador. Tenga en cuenta el empleador. Voy a tener que pagar también. Bien. Así que va a ser lo mismo. Va a ser el mismo total multiplicado por el o hasta la tasa, .062, y luego lo multiplicamos. Esto es igual a este número multiplicado por la tasa. Así que tenga en cuenta que solo tenemos una parte del empleador y el empleado que nos dará un total de estos dos. Entonces, si decimos que es igual a este número más este número, eso nos da nuestro total, voy a seguir adelante y subrayar dos veces la forma. Voy a formatear la pintura en esta pestaña de inicio, formatear la pintura. Coloque el subrayado doble aquí también. Así que ahí van a estar nuestros totales. Ahora vamos a llegar a ese mismo total aquí para la parte de empleados en nuestro registro. No vamos a poner la parte del empleador en esta parte del registro. Vamos a tener que calcular eso cuando hagamos la entrada en el diario. Sin embargo, así que haremos lo mismo aquí, pero esta vez, lo haremos empleado por empleado. O igual a 50650 por .062, es decir, 31 para el segundo empleado igual a este número por .062, es decir, 17763. Y si sumamos eso junto con la función de suma es igual a la suma de estos dos, eso nos dará nuestro 20903 y eso, por supuesto, coincide con la porción del empleado que calculamos aquí como un total del total, y la parte del empleador tendrá que agregar a eso cuando hagamos la entrada del diario. Gracias por ver el video.